Dicen que los mejores momentos de la vida son sencillos. Pero lo cierto es que los mejores momentos de la vida son los que construyen nuevos caminos. Momentos que nos mueven hacia un futuro prometedor. Momentos que nos acompañan. Momentos en los que creces con cada paso que das. Momentos en los que te esfuerzas para que aquello que haces sea perfecto. Momentos. Momentos difíciles, pero momentos de no rendirse. Momentos en los que la recompensa llega. Momentos de alcanzar el éxito juntos. Tu éxito. Nuestro éxito. Injusa. 70 años creciendo.